No va por el camino adecuado, va por el camino de la radicalidad, de apoyarse en aquellos que quieren romper precisamente nuestro país y esos no son buenos compañeros de viaje para conseguir el objetivo de formar gobierno y sobre todo de tener una legislatura de estabilidad. España no puede permitirse un gobierno que esté pendiente de los que quieren golpear nuestro sistema de convivencia ni puede permitirse tampoco un gobierno que apueste por aventuras en el modelo territorial.